saludos y sean bienvenidos a su canal de hecho view bueno en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el galaxy s 23 y si valdría la pena o no comprarlo en pleno 2023 teniendo en cuenta que es si uno el tope de gama de samsung y que fue lanzado en el mismo año o sea 2023 por otro lado teniendo en cuenta que también hay muchos otros dispositivos de esa misma gama también de potencia pero vamos a hablar si valdría la pena o no comprarlo teniendo en cuenta que si quizás hay mejor una calidad precio o una mejor opción aparte de este vamos a comenzar a ver el punto cero cuando fue lanzado lanzado en 2023 o sea simplemente uso hace unos meses teniendo en cuenta cuando estés viendo este vídeo y teniendo en cuenta eso cuál es el siguiente punto el punto más fuerte es el tamaño de la pantalla el tamaño de la pantalla es de 6,8 pulgadas con una resolución de q hd plus por otro lado cuál es la tecnología es dynamic amoled el punto de dynamic amoled es como que lo mejor de lo mejor de samsung aparte de esto de una calidez de una nitidez que muchas otras pantallas no tienen cuál es el soporte o la tasa de refresco que tiene es 120 y esto ya partiendo de aquí con el apartado de fotografía procesador memoria ram batería esta es una bestia vamos a comenzar por el apartado de la batería la parte de la batería es de 5.000 mini amperes teniendo en cuenta que si tenemos usb tipo c carga inalámbrica carga reversible pero cuál es el punto de carga con que más o menos con cual cara se soporta bueno el punto de la carga aquí podríamos soportar 45 watts de carga de carga por cable en 30 en 30 minutos podríamos crear el 65 por ciento con carga inalámbrica yo creo que el que la carga inalámbrica es un punto débil que es de 15 watts y de carga reversible 4.5 watts o sea que simplemente para cargar los audífonos y algo más o menos ahí por otro lado el punto de la cámara es el cual el teléfono se ha dado destacar porque porque el sensor principal es un sensor de 200 megapíxeles algo bastante potente teniendo en cuenta que yo creo que es el único de la gama de samsung que tiene esto y en dentro de pocos o muchos dispositivos que tienen esa cantidad el sensor principal es 10 de 200 píxeles el sensor telescopio es de 10 megapíxeles también haya lo que se llama dual pixel también el teléfono soporta el teléfono todos 10 megapíxeles el ultra wide de 12 pero haya lo que se queda de sacar es un sensor óptico de un zoom por 10 para aquellos que no lo sabían el sensor óptico es a lo que nos permite hacer el mismo zoom que hacen una cámara profesional poniendo es que ese teléfono podríamos hacer zoom y no perder calidad con respecto hacemos el zoom por otro lado aquí podríamos grabar a 8k a 24 y 30 puntos cuadros por segundo siguiendo en ese mismo apartado 4k 30 60 full hd 30 60 240 a 10 80 900 puntos cuadros por segundo es una excelencia al momento de grabar por otro lado aquí soportamos hdr plus de serio sonido estéreo y muchas otras cosas más también con la cámara de selfie la cámara de selfie este 12 megapíxeles con una tecnología que se llama dual pixel que es algo como que nativo de samsung que donde cabe un pixel ellos en teorías ponen dos por otro lado el sonido el sonido es producido por acá y para aquellos que no sabían acá es una compañía de samsung por otro lado también producida produce muchos sonidos por ejemplo automóviles como mercedes entre otros muchos dispositivos por otro lado el tema de la seguridad este tipo de cosas aquí podríamos encontrar lo encontramos el sensor de huella en la pantalla por otro lado el reconocimiento de iris el conocimiento facial y muchas quizás otras cosas normales que podríamos encontrar en muchos grupos pero el punto más fuerte es el tema del procedor porque el procedor es el snapdragon 8 generación 2 un teléfono bastante potente yo podría decir y por qué digo eso porque muy pocos elementos de gama alta tienen esto por otro lado cosas sencillas como ip68 resistencia al agua al polvo muchas otras cosas como que hay a lo que a mí me impresionado bastante y es el tema de los almacenamientos podríamos encontrar 256 512 hasta ahí estaba bastante bien aquí podríamos encontrar hasta un terabyte y por otro lado memoria serán simplemente encontramos dos versiones la versión de 12 y la versión de 8 ya especialmente recomendaría la versión de 12 porque porque al momento de comprar un teléfono de esta cama lo que buscamos es que tanto tiempo dure por lado si encontramos mejores calidad es mejor como que configuraciones de almacenamiento el procesador ese tipo de cosas es mucho mejor porque menciona de que hay muchas cosas que ese dispositivo es un pionero y también es una bestia por ejemplo el apartado fotográfico el apartado fotográfico 200 mila píxeles eso hace que la calidad de tus fotos sea muy alta por ejemplo también la calidad de vídeos también la estabilización entre muchas otras cosas así es bueno también dar a mencionar que la mayor calidad o cantidad de píxeles mayor peso mayor volumen va a ocupar en el espacio del truto almacenamiento deteniendo en cuenta estos puntos bajos que yo encontré en el término y son muy comunes una no encontramos el ya que 3.5 por otro lado el soporte de las micro cds aunque es algo muy normal pero algo que también se da de sacar son los materiales aquí encontramos con ninguna de las las victorio 5 y por otro lado el victorio 5 de la parte posterior y en el frame es simplemente aluminio algo bastante normal también encontramos el soporte de dos nano sin también la y sin ola sin virtual entre muchas otras cosas como también en la dinámica amoled también a lo que a mí se murió su decir es que tenemos 1200 nits 1200 nits me agarra eso me refiero es la el que tanto brillo pero puede proporcionar la pantalla si estás asombrado a que tu teléfono lo usas mucho en exteriores este teléfono no se va a quedar corto con respecto a esto por otro lado el tema del costo el tema del costo yo no menciono nada porque de eso va a depender las condiciones el almacenamiento y sobre todo el país que te encuentres siguen esa parte del vídeo gracias por verlo y otro punto cabe sacar escrito la información que saca de este país en la descripción porque mucho contenido visual lo saque de youtube gracias por verlo gracias por verlo Gracias por ver el video